hola mi gente linda cómo están bueno hace rato que no les grabo una meditación si bien hay varias en el canal hoy les propongo hacer esta meditación para cualquier luna es una meditación de siembra así la vamos a llamar vas a buscar un lugar donde nadie te interrumpa donde te sientas tranquila podés sentarte o acostarte si durante la meditación te dormís porque hay muchas personas que me dicen que les sucede eso les cuento que es algo buenísimo que se duerman mientras meditan porque se duermen con una total relajación y con la mente absolutamente con buenos pensamientos y eso es muy bueno volvamos a nuestro sentadas o acostadas si te sentas la espalda derecha si estás acostada vas a aflojar los bracitos las piernas si querés podés estirarte estiras los brazos estiras un poco las piernas haces rotar tus pies tus manos y tu cuello lo mueves de una forma lenta con mucho cuidado ya que es una zona que cualquier movimiento brusco puede traer los problemas a futuro vas a sentir que tus párpados comienzan a pesarte y vas a comenzar a hacerte consciente de tu respiración vas a respirar contando 1 2 3 y vas a soltar el aire contando 1 2 3 4 5 yo cuento para mí no pero lo voy a hacer para ustedes cuando tomamos el aire contamos 1 2 3 cuando lo sacamos contamos hasta 5 la respiración van a ser la que les sea más cómoda a ustedes saben que a mí me gusta la respiración abdominal siempre les digo que la pancita tiene que elevarse si ponemos la mano sobre ella pero si te cuesta o te marías respira como respiras normalmente intentando al menos que tu respiración sea un poquito más pausada si sos una persona que respiras de una forma agitada de una forma agitada los ojos te pesan sentís que tu cuerpo está absolutamente liviano en este momento en este momento vos elegís pensar en algo que te dé felicidad cada uno va a elegir algo o alguien que le dé felicidad y vas a darte cuenta que podés dominar tus pensamientos esto te puede ayudar cuando en algún momento sientas que tenés pensamientos negativos recurrentes hacer esta meditación para volver a tu eje en ese pensamiento que tengas ahora en este momento vas a poner cada cosita que te hace ser feliz o que te hizo ser feliz con esa situación o con esa persona si fuera una persona en la que estás pensando vas a imaginarte la enfrente tuyo estrechándola entre tus brazos y diciéndole todo aquello que te gustaría haberle dicho y no le dijiste y si es alguien a quien ves bueno tal vez algo que no te animas a decirle en persona y si llegara a ser una situación vas a revivirla en tus pensamientos como si estuviera ocurriendo en este preciso instante vas a sentir esa emoción en tu corazón esa alegría en tu alma y vas a agradecer agradecer cada cosa es parte de la siembra la persona que siembra es una persona con fe con fe en lo que va a cosechar vas a agradecer vas a agradecer esa situación que te hizo o que te hace feliz vas a agradecer tener en tu vida a esa persona o haberla tenido si ya no es parte de tu presente si es alguien que a lo mejor ya no está en este plano vas a agradecer haber vivido momentos hermosos o simplemente que la vida te haya dado la chance de poder acercarte de poder haber vivido momentos hermosos junto a esa persona ahora vas a despedir esa situación en la que estuviste pensando o vas a permitir que esa persona se retire siempre dándole las gracias por estar por existir y te vas a visualizar en una nube dorada así como lo escuchas vas a visualizar una nube de color dorado y te vas a imaginar sentada sobre ella con tu alma feliz de estar allí más cerquita de los ángeles vas a sentirte plena vas a sentir que tu corazón estalla de felicidad esa libertad que tenés allí sentadita sobre esa nube no te la dio nunca nada ni nadie una libertad suprema de estar en total sincronía con el universo con esa sensación de felicidad vas a enviar un deseo al universo lo vas a decir en voz alta con mucha fe con mucha fuerza vas a sentir que eso se va a ser realidad porque así lo soñas así lo deseas y así va a ser tu siembra va a dar esos frutos que tanto necesitas en este momento que ya lanzaste ese deseo al universo vas a visualizarte como lentamente volvés al lugar donde comenzaste la meditación vas a hacerte consciente de la respiración una vez más y vas a volver a agradecer todo lo que esta vida te ha dado abrís tus ojos con la convicción de que tu siembra va a dar buenos frutos namasté abrís Amén. 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 Amén.